¿Qué es la innovación de Estados Unidos? Nosotros hacemos prestación de personal especializado, tanto en los niveles de supervisión como en el nivel de técnicos y sí que empezando desde el área de los visados donde hemos tardado más de 3-4 meses en tramitar un visado, lo cual supone que esa persona no puede entrar o que entre con mucho retraso en la obra. Estados Unidos es un mercado por la parte por lo menos de servicios y de tecnología muy muy pragmático, en el sentido de que si lo que haces le gusta te van a apoyar y vas a tener muchísimas posibilidades y muchísimas opciones, pero vas a tener que trabajar muy muy duro. También es el mercado más competitivo del planeta en tecnología, entonces eso por supuesto se demuestra en absolutamente todo. Gracias. 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 Gracias.